No, no, era emocionante. Ponte a pensar, tener al frente una persona, una figura como Nocono, mundialista. Nosotros queríamos, acá en el fútbol peruano, hacer... Hola amigos del canal de Tiro Libre. Hoy día, un amigo que me dio el fútbol. La verdad que le agradezco por aceptar la invitación. Darío Mucho Trigo, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás Marquinhos? Gusto. Saludos a todos tus seguidores de Tiro Libre. La verdad, un placer. Siempre te sigo por el Facebook y te sigo sobre todo con el gusto de estar entrevistando a los excompañeros. Y los escucho a todos y verdad me da mucha nostalgia y felicidad de verlo a todos porque cuentan cada cosa que es realidad lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, qué bien. Ahora te voy a preguntar así una de frente ya. ¿Por qué Arañita? Mira, Arañita te digo, no te voy a hacer muy larga la historia. Yo empecé en Alianza de los Mini Calichines. Mi hermano me llevó cuando yo tenía más o menos seis años, sí, seis años. Era bajo de estatura y era muy chiquito y delgado. Demasiado delgado. Para el fútbol, a la verdad, no servía, creo. Y de ahí me fue bien. El Chelo Castillo hizo un equipo muy bueno, compacto. Hay muchos chicos que voy a mencionar algunos nombres. Los que se me quedan de lado me van a disculpar. Estaba Oscar Rivera, el hermano de Paolo, el hermano de Coyote. Estorneo, el jugador. Estaba Juanjo Velásquez. Estaba Tardío, Carrío, Peña, Pineda, Castañola, Toño Merino, Sacoverty, Toño Moreno. Y si se me van algunos, me van a disculpar, pero eran mucho más. Hicimos un grupo muy bueno. Y cuando yo ya empecé a hacer mi carrera en los Mini Calichines, ya más o menos se me notaba que destacaba un poquito más que todo otro. Y entonces mi forma de correr y mi forma física, el Cholo Castillo, me pone el apodo de Arañita. Ah, mira, el Cholo ha sido. El Cholo Castillo me puso Arañita. Ah, mira. Y la verdad que, Tardío, tú llegas el año 91 en Alianza, ¿no es cierto? Entonces, quiero que cuentes cómo fue tus inicios. Como te vuelvo a repetir, inicié en Alianza los Mini Calichines. Hice todos mis menores en Alianza hasta llegar casi a juveniles. Porque te comento, yo jugaba un equipo mezclado. Era categoría 71 con 70. A mí me habían puesto con los 71. Éramos dos, éramos 70. Pero toda mi categoría lo hice con ellos, de 7-1. Hasta que, bueno, hicimos los procesos. Se jugaba campeonato. Jugábamos partidos de preliminares cuando jugaba Alianza, de primer equipo. Verdad, una categoría muy buena. Que, la verdad, hubieran salido mucho más jugadores a jugar ahí en esa categoría. Son unos cuantos llegaron al primer equipo. También estaba Canito. Cano. Ricardo Cano. El Gato Basombrillo. Eran menores que yo. Pero siempre jugábamos juntos. Pero, este, cuando yo ya, para no ser tan largo a la... Lo de menores. Ya me van a pasar al equipo de mi categoría normal. Yo dije, no, acá no voy a rendir. ¿Por qué? Por mi estado físico. Eran muy grandes. Date cuenta. Fíjate el tamaño que tiene Juan José Velázquez. Siempre ha sido grande. Sí. César Chá. Siempre ha sido alto. Pocho Dulanto. Ya. Toda esa gente era alta. Yo era... Si tú me vienes, Marquinhos, en esa época, no daban ni un peso por mí. Pocho a fútbol. Pero, en mi categoría normal, cuando empezaba, sí destacaba mucho. Bueno, le gustaba el profe. Éramos un grupo muy bueno. Los 20, 22 que conformamos esa delegación de menores. Éramos un equipo bastante bueno. Que la mayoría destacaba. Pero yo ya, cuando pasaban el tiempo, yo veía que ya, o sea, llegaran a juvenil con gente muy grande. No. No creo que daba. Entonces, opté por retirarme un momento del fútbol. Le dije a mi mamá, mi hermano Miguel Muchotrigo, que jugaba justo en ese año en Guaral, creo. Le estaba yendo bien. Tenía 24 años. Pero no, económicamente no le iba bien. Ya. Entonces, decidimos irnos a Estados Unidos, dos. Te comento, cuando yo me voy a Estados Unidos, allá seguía jugando en los campeonatos que hacen las ligas latinas. Y siempre frecuentábamos con Teófilo a jugar allá. Teófilo Cubías. Y mi hermano nos iba a jugar a diferentes sitios. O a veces nosotros jugamos en campeonatos internos de ahí en Miami. Y como te comento, seguíamos jugando, seguíamos en lo mismo. Mi hermano ya, él quería seguir jugando fútbol allá. Pero todavía recién habíamos llegado. Crecía ya. Ni el estirón. Ya. Y yo, la verdad, yo no lo creía. Hubo una edad, una talla más o menos accesible. Y Teófilo le comenta al finalito Rolando Sánchez, que era dirigente de Alianza. Sí. Y le dice que ahora había crecido. Y entonces, automáticamente fueron a hablar conmigo, hablaron con mi hermano, algo así, algo así fue. Y que me regrese Alianza. Pasé mi contrato para el primer equipo. Y así me venía. Y ¿cuándo fue? ¿Qué año fue eso? Eso fue 90 más 91. Ah, mira. Y tú debutas exactamente en el equipo principal. ¿Qué año? El 91. Si no, se me va la mente con el Octavio Espinoza, creo que fue. Medio de mayo. Con el Espinoza. Ah, ya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te sentiste? O sea, jugando ya el primer partido. Mira, Marquinhos, la verdad es diferente, tú sabes, es diferente jugar en menores que profesional. Yo, la verdad, cuando Rechin llegó a Estados Unidos, seguía divirtiéndome, pero ya yo estaba, veía que los otros compañeros estaban en otra cosa, que mi puesto, que pelear. O sea, yo no estaba en eso en la cabeza todavía, yo estaba, me estaba divirtiendo. Te comento que yo me quise regresar a los tres meses cuando hice el contrato. No me sentía, no me sentía a gusto. Porque ya no estaba disfrutando. Ya veía que era competencia. Veía que algunos amargados, porque no lo ponían a jugar. Y eso para mí era un dolor de cabeza. Hablé con mi hermano y mi mamá le digo, me regreso. Porque allá justo un entrenador de una universidad me quería llevar. Y dije, no, me regreso a estudiar. Le digo, voy a aprender inglés, voy a tratar de aprender inglés y me pongo a estudiar en la universidad. Pero, ¿sabe qué le dije a mi hermano? No, me voy a quedar. No, no, me voy a quedar. Voy a seguir trabajando. Era muy delgado todavía. Muy delgado. Estaba este galo y el profe Amaral. En esa época. Y galo, la verdad, me ayudó mucho. La parte física. Uf. Me repotenció. Y poco a poco, no me desesperaba. Me daban cinco minutos, diez minutos, hasta que llegó mi debut. No sé si ingresé o arranqué con los tres de Spinoza. Pero ya ahí comencé a hacer mi carrera, ¿no? La verdad que yo me acuerdo. Porque el año 90 ha sido justo el año que yo llevo. Y bueno, hemos jugado en contra muchas veces. ¿Lo que yo más me acuerdo? Sí. ¿El gol que más me acuerdo? Bueno, cuando ya yo comienzo a jugar, prácticamente cuando comienzo a jugar ya el titular, que es prácticamente con el profesor Arrué, fue el partido que jugamos con Cristal. Creo que yo hago un gol o dos goles, un gol, dos goles, comenzando. Y desde ahí ya yo comencé a ver las cosas que uno, preparándose, uno puede mantenerse en esto del fútbol profesional. Porque era difícil en mí que de jugar al fútbol para divertirme. Pero todavía no tenía esa rebobinación de ver que ya los demás tomaban como profesionalismo. En el aspecto que si me sacaban durante el partido, no me molestaba. O sea, no tenía cólera, no me incomodaba. Y felizmente que eso digo... Porque puede pensar que si tuviera yo... Me están dando la oportunidad de jugar en la profesional y amargarme porque me sacan, no. Entonces, lo único que me dediqué es a trabajar y tratar de todos mis efectos, tratarlo de afinarlo. Y yo te he escuchado hablar, ahora último, vi una grabación con Gualdir y Achurre del partido del Clásico 6-3, que está al lado de Cueto. Yo compartí con Cubías, ver los Abelaje entrenar, ver gente importante en Alianza. Para mí era lo máximo. O sea, para mí era lo máximo y aprender muchas cosas. O sea, cuando tú llegaste, yo me iba a ver los partidos tuyos cuando estaba Adao, ver a Adao jugar. O sea, era algo que uno aprendía. Y a mí siempre me gustó aprender. Aprender ver a los mejores para que uno pueda ir puliendo, ¿no? Sí, verdad que sí. Porque son experiencias que uno ha vivido, ¿no? O sea, ha estado ahí, ¿no? Ahora, Darío, yo sé que tú eres muy amigo de Canco, de Valdir, de Achurre, del Gato, de Jayo. ¿Hay algunas anécdotas ahí que tú te acuerdas de ellos o no? Mira, la demás no la tengo muy clara, pero yo tengo una que le dice al gato, que el gato se va a acordar. Yo tengo, mi familiar mío es mi tío Manuel Donaire, cantante de música criolla. Entonces, cada vez que yo tenía la oportunidad de viajar afuera, me traía unas cosas. Y entonces, cuando viajé, encontré una camisa de bobos, de cantante de bobos. Ya. Lo llevé a la concentración en Matute, lo envolví en algo muy especial, ¿no? Como un regalo muy especial. Y se lo, o sea, me puse de acuerdo con varios y se lo sequeamos a Basombrío. Porque a Basombrío siempre lo molestamos que se parecíamos a Maldiendo en Aire. Entonces, toda la gente, Basombrío, abre, abre el regalo, Basombrío. Y abrió el regalo y era una camisa con bobos acá, pues, como de cantante. Ya sabes cómo se puso el gato, ¿no? Y me quiso matar. Me imagino. No, el gato es muy... Y esta broma, siempre hay mucha más chacota, pero es a la que yo se la hice directamente al gato. Sí, la verdad que sí. Escúchame, antes que tú, este, que llegamos a los equipos que tú llegaste a ir afuera, yo me acuerdo de un partido contra el Bolívar, ¿te acuerdas? En el estadio nacional con la Copa Libertadores. Claro. Que hemos ganado 1 a 0. Creo que es gol mío. Sí. Y el arquero era Nocono, ¿no? El africano ese. Bueno, claro, claro, claro. Y yo me acuerdo, yo tengo esa foto que tú estás así, o sea, asombrado, porque el estadio estaba lleno. Y quiero que tú, más o menos, se acuerdes de ese partido. ¿Qué sentido de este partido? No, no, era emocionante. Ponte a pensar, tener al frente una persona, una figura como Nocono, mundialista. Nosotros queríamos, acá en el fútbol peruano, hacer prevalecer nuestra localidad como institución. Salir adelante, un equipo contra Bolívar. Jugar Copa Libertadores en Bolivia era duro. Teníamos que sacar una buena ventaja acá en Lima. Pero sí, fue maravilloso porque, a pesar de todas las cosas que habíamos pasado nosotros, y jugar un partido de esa trascendencia, creo que era algo importante. Y lo bueno que, en ese partido, todos estamos a la altura, ¿no? Todos estamos a la altura. Todos los que hemos estado en este... Los que salimos en banca, los que han estado fuera del partido, todos estamos en la altura, queríamos jugar, y, a la verdad, demostramos un nivel bueno porque, cuando llegamos a Bolivia, nos respetaban, ¿no? La verdad que sí. Sí, un partido que yo me acuerdo por la foto que tengo ahí contigo. Bueno, ahí tú te vas a Grecia, ¿no? O sea, que es el primer país que tú has salido de Perú. Sí, se me presentó la oportunidad de irme a Grecia. No, antes de Grecia me fui a México. Ah, ya, entonces, ¿cómo fue todo tu pasaje por México? Ahí estuviste en cuál equipo. México, estuve en los Tecos, en Guadalajara. ¿Y cómo te fue? Estuve a prestar una alianza por un año con opción de compra. Uribe me llevó, este... A la verdad, no me fue, futbolísticamente no me fue bien. Estaba lesionado. A la verdad, impotencia, rabia, porque los compañeros mexicanos me querían ayudar. Uribe, justo el profe Uribe, se va y viene otro profesor. No me consideraba. Ya se acababa el año y se me acababa el contrato y tuve que regresar a la alianza, ¿no? A mitad de año que ya encontré a todos con Pinto. Sí, la verdad que sí. Bueno, experiencia válida, ¿no? Porque cuando uno sale afuera siempre puede pasar en el fútbol. Después te vas a Grecia. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia ahí en Grecia? Te comento, terminaba el año con alianza 97, llegaba diciembre, no me llevaban para el contrato, tuve que buscar opciones. No me llamaba, me llamaron los de Lauris y automáticamente firmé por el Lauris, me fui a Chiclayo. Cuando firmo, me llaman de nuevo que por favor regrese, pero dije que ya no, ya firmé por el Lauris, me voy a Chiclayo. Estuve en el Lauris más o menos, no sé si tres, cuatro meses y tenía la opción de Grecia con Omar Medina, que lo conoces. Me llamó, tenía una opción de Grecia. Le hablé al profe Arrelucea, que tenía esa opción de irme a Grecia, gracias por todo. Problemas para irme con el pase, pero logré irme en esa temporada 98, ¿no? A Grecia. ¿Y qué equipo fue, Darío? El Yonikos, de Grecia, de Atenas, el Yonikos. Yonikos, ¿no? Yo creo que ¿con quién estuvo ese equipo, no? Y estuvo con Persi en Salónica. Ah, ese. En Salónica. Ellos estuvieron en... Yo estuve en la misma capital. Ellos estuvieron en Provincia. Ah, perfecto. Bueno, Darío, Darío, ahora hablando un poquito de selección peruana, porque tú has estado ahí algunas veces también. ¿El sentimiento de jugar por Perú y cómo ves ahora la actualidad de la selección peruana? Bueno, cuando uno juega al fútbol y que te convocan es algo bueno, la verdad, feliz de uno por parte del trabajo que uno hace durante el año o durante los meses, ¿no? Que te convoque una selección. Yo siempre estuve contento, feliz. Traté siempre de dar lo mejor, las oportunidades que me daban el técnico que estaba en ese momento. No, fue lo más grande, ¿no? Estar en la selección, llevas el orgullo de tu bandera durante mucho tiempo en tu pecho, cantar el hino nacional. Son muchas emociones, ¿no? Encontradas, pero creo que es algo lindo, lindo que uno lo estén convocando. Y la otra pregunta es, ¿la selección actual, uno está feliz? Yo estoy feliz con los jugadores que tenemos. Siempre, te digo, Marquiño, yo siempre he abogado por los jugadores peruanos. ¿Se les vaya mal o bien? Yo no paro con muchos, yo prácticamente paro solo, no soy mucho de llamar, es lo malo que yo tengo. Pero siempre estoy yo pendiente que al jugador peruano le vaya bien cuando están afuera, que duren cinco o seis años. ¿Por qué? Porque uno ha estado metido en este negocio, ¿no? Y sabemos qué es lo que pasamos, qué es lo que sentimos, qué siente la familia, sentirte uno que te tenga hablando cosas malas. Entonces, uno siempre está ahí luchando, luchando, que cuando ve noticias de deporte, que siempre estén ellos destacando. A mí me da mucho gusto de todos, ¿no? De Paolo, de Jeff, de Flores, de Cueva, de Tapia, de todos los chicos de la selección, lo que han pasado y lo que están actualmente. Uno se siente realmente feliz. La verdad, no hay palabras para ellos porque llegar a un Mundial es porque ellos se lo han merecido y se lo han ganado. Y uno tiene que sentirse orgulloso de ellos. Es verdad. Yo estoy en pleno acuerdo contigo porque yo creo que Perú está creciendo. Ojalá que siga así, que trate de hacer una buena eliminatoria y, bueno, de seguir siendo clasificado, ¿no? Al próximo Mundial. ¿Y cómo es la actividad tuya de entrenador o qué estás haciendo? Cuéntanos. Mira, yo cuando comencé a trabajar con Juan, bueno, yo estaba estudiando, cuando estuve en Guaral, ya comencé a estudiar, lo dejé. Dejé Guaral y comencé a estudiar en SFU. Ya saqué mi carnet de entrenador y lo llamé a Juan. Lo llamé a Juan, quería ver cómo trabaja, posibilidades de acompañarse con Juan. Y trabajé con él antes de que se vea en la U. Ahí comencé con él, en la U. Comencé con él en la U. Y de ahí ya fuimos a Chiclayo y varios sitios, ¿no? Fuimos a Melgar. Yo empecé como ayudante de campo siempre, ayudante de campo. Ayudante de campo. Apoyaba la reserva. Y eso fue parte de mi proceso como entrenador, ¿no? Ayudante de campo y como asistente. Y después con Miranda fuimos a Melgar. Yo fui como asistente de reserva. Miguel como entrenador, yo como asistente. Y también apoyando al primer equipo, ¿no? Ya, perfecto. Y ahora en la actualidad, ¿tú piensas seguir ahí si aparece una oportunidad de entrenar algún equipo? Sí, uno, la verdad, está metido en esto. Uno quiere crecer. Uno quiere siempre estar con la gente que está por delante de uno. Siempre quiere aprender. Si se da la oportunidad y la confianza que le puede dar a uno, yo estoy apto para seguir mi carrera de entrenador, ¿no? Pero ojalá que se presente. El tiempo pasa. Y ahí yo voy a cumplir 50 años. Quiero abrir mi propio camino. Si se presenta la oportunidad de trabajar con otro entrenador, o ser dupla, o solo. O sea, la idea mía es crecer, crecer y consolidarme para ver qué pasos hago durante mi etapa de entrenador, ¿no? Perfecto, Darío. La verdad que yo te deseo mucha suerte. Ojalá que se presente ahí una oportunidad para ti. Bueno, a pesar que estamos en cuarentena, porque infelizmente hay que esperar el tiempo, dirá, ¿no? Cuando va a permitir todo eso. Y bueno, agradecerte, hermano. Quisiera que tú terminaras con algunas palabras. Lo que tú quieras mencionar esté a voluntad. No, gracias, Marquinhos, por la oportunidad de conversar contigo, con tu público. Y como te vuelvo a repetir, ¿no? He seguido algunas entrevistas con mis seis compañeros. Me emociona de ver lo que están bien. He compartido mucho tiempo con ellos. Yo hay gente que prácticamente ha estado de mi niñez conmigo, ¿no? Y los veo, me da mucho gusto, me llena de nostalgia de ver lo que ellos están bien. Han pasado muchas cosas durante su vida. Eso, o sea, y a la gente, ¿no? Ahora que estamos pasando esta pandemia, que se cuide. No es un juego esto. No es un juego. Es algo delicado. No es fácil estar uno metido en su casa durante tres, cuatro meses. Peor para nosotros, que estamos acostumbrados en la calle. Sí. Es duro. Tú estás acá, en Perú, y tu familia está en Brasil. No es fácil para ti tampoco. Ojalá que pase eso, ¿no? Y que sigamos luchando. La vida es bonita. Es una sola. Y como vuelvo a repetir, te gracias por la invitación y te deseo todo lo mejor, ¿no? Bueno, Darío, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a tus hermanos, a tu señora, a tus hijos. Que Dios te bendiga. Tú sabes que te estimo mucho y te deseo lo mejor, amigo. Cuídate mucho. Gracias, Marguiño. Cuídate. Cuídate. Gracias, Marguiño. Gracias, Marguiño.